Profesor, ¿me escucha? Sí, a la orden. Bueno, aprovechamos para hablar con usted, porque tenemos, por ejemplo, la seguridad de Obama, que acaba de... O sea, Obama no nombra a Kamala, pero dice que está seguro de que el proceso en la Convención Nacional Demócrata para elegir al candidato va a ser el mejor posible. ¿Usted cómo ve la interna que se viene ahora en los demócratas para poder confirmar a Harris o puede aparecer algún otro? Sí, se puede dar una sorpresa. No, no es tan definitivo. Lleva mucha ventaja ella también dentro del Partido Demócrata, porque le han hecho una campaña muy poderosa en las últimas dos semanas. Recordemos que su esposo, Doug, Doug, se escribe D-U-G, Enhoff, E-M-H-O-W-F, es un abogado israelí-estadounidense, Hazaro, de origen Hazaro, que fue abogado del entertainment allá en Hollywood y ahora está en la tercera empresa legal más importante de Estados Unidos. Tiene fuertes conexiones con Soros. Ahora el hijo de Soros, lo primero que hizo Alexander es felicitar a Kamala Harris que había sido designada como candidata de parte del presidente Biden. Pero ahí hay, por ejemplo, hay que leer bien lo de Obama. Obama no lo dice como tal. Es decir, deja que se haga el juego. Viene la convención del Partido Demócrata en agosto y los delegados que hoy están no son afines a Kamala Harris, son afines a Biden. Le son leal a él. Ahora, ¿qué tanto Biden, ya ve que ahora ustedes lo dijeron, que él es un comunicado, el que sacan en su nombre, ¿qué tanto es real ese apoyo que le da a Kamala? Esa es otra interrogante, debido a que su esposa Jill y su hijo Hunter, pues al parecer tenían un veto en contra de Kamala. No quiero echar a perder el festejo de los paridarios de Kamala diciendo que pudiera haber un cisne negro en la convención del Partido Demócrata, pero como están las cosas en Estados Unidos, todo puede suceder. Incluso faltaría ver quién va a ser el candidato a la vicepresidencia en un ticket encabezado por Kamala. Eso también es muy importante. Si va a ser hombre, si va a ser mujer, de qué estado. No olvidemos que ella, pues es un mosaico étnico muy interesante. La madre es hindú de Chennai Madras, el padre es afro-jamaiquino y ya ha tenido posturas, pues yo diría, las más fuertes dentro del ala del Partido Demócrata, que chocarían mucho con Trump. A grado tal que el mismo Trump, que ya había comentado de que la candidata iba a ser Kamala Harris, dice a nosotros nos beneficia porque es la más fácil a derrotar, mucho más que el mismo Joe Biden. Y yo no perdería de vista a tres gobernadores que se andan moviendo. El mismo Newsom de California, es un estado que tiene 56 votos electorales, el más poderoso de Estados Unidos. Está Pritzker, que es un estado muy importante de Illinois. Curiosamente los dos son gobernadores y Illinois, pues de ahí es Obama. Es una carta oculta que tiene sin duda Obama. Y luego en tercer lugar está, ¿cómo se llama esta gobernadora? Gretchen, Gretchen Whitmer, creo que se llama. Gretchen Whitmer, sí, que es de Michigan y que como mujer pues también tiene su peso específico. Vamos a ver cómo juegan los grandes varones, varones con B grande, ¿no? La élite del Partido Demócrata se aceptan este comunicado que ponen en la segunda frase a Kamala Harris, no viene ni siquiera en la primera frase, y a ver qué tanto se da esa disciplina dentro del Partido Demócrata, que ante un adversario que ya lleva una gran ventaja como Trump, pues lo peor que les puede suceder ahora es una balkanización interna. Profesor, los republicanos están pidiendo que Biden renuncie ya. ¿Usted cree que eso es posible? Bueno, lo van a exigir debido a las condiciones a través de cognoscitivas que él tiene cuarto grado de deficiencia mental. Y ahora son los golpes fuertes que se están dando porque así obligarían a que Kamala pues sustituya a Joe Biden de presidente y tendría más tareas a tener que manejar que como simple vicepresidenta y su campaña pues no sería tan tan acelerada, tendría que tomar pausas. Pero sí, ahora vamos a ver de todo. Estamos en un momento, yo estoy de acuerdo con una opinión que dijo allá, que la oí ahora con ustedes. Estados Unidos sí vive una protoguerra civil y la estamos viendo de diferentes maneras. Es decir, aquí lo peor es personalizar. La realidad es que sí el país se fracturó. El primer elemento clave es la migración. Y ahí sí yo veo ya los lados muy vulnerables de Kamala Harris. Acaba de sacar un tuit el hijo de Donald Trump, Donald Jr., a quien muchos vemos como el sucesor del padre, mucho más que Vance. Vance sería vicepresidente, quizás sea también compañero a la vicepresidencia en una segunda oportunidad con el hijo de Donald Jr., porque le está dando mucho juego el padre y acaba de sacar un tuit muy interesante y muy impactante a mi juicio. También dice Kamala Harris, lo cual es cierto, no se puede, yo tengo hasta un artículo al respecto en una publicación rusa. fue un desastre el manejo que le dieron a Kamala Harris sobre la cuestión migratoria. No solamente no lo supo manejar, falló lamentablemente, sino que además dio migajas. Yo recuerdo más o menos la cifra, eran de 10 mil millones de dólares, o mil, ya ni sé, pero eran unas migajas. ¿A qué quiero llegar? De que en ese momento pues yo como mexicano y que recibimos al gran flujo de migrantes que nos golpea como yunqui martillo, tanto en la recepción como en la devolución, esto realmente hay que reconocerlo al presidente de México que lo ha sabido manejar muy bien, que no desestabilizó al país. Y aquí la crítica feroz de Donald Jr. es de que pues había sido una catástrofe en la cuestión migratoria, lo cual es totalmente cierto. Es decir, no tiene credenciales que hagan muy viable una candidatura sólida. Ahora sí, también hay que decirlo, la maquinaria del Partido Demócrata lo estamos viendo con Soros, con todo el grupo de Hollywood, el marido Enhoff, etcétera, ciertos grupos en California, Nancy Pelosi la ha estado apoyando como mujer, ella provenía del grupo de otra Hazara israelí-estadounidense, Diane Feinstein en California, que hay que seguir muy bien la política californiana, que aunque es muy poderosa por el número de habitantes donde incluso ahí existe hoy la mayoría es mexicana, eso no, y tiene la primera economía del país, eso no significa que así piensa el resto del país, a tal grado que ahora con una enmienda que acaba de promulgar el gobernador Newsom, que curiosamente le doy un dato, su mujer, su exmujer Kimberly, hoy es la pareja, ella es puertorriqueña, es la pareja de Donald Jr., y fue quien habló en la convención republicana con una nieta de Trump que desde ahorita están lanzando, creo que se llama Katia, es decir, Estados Unidos se maneja de forma diferente al resto del mundo, yo creo que hacer extrapolaciones a partir de un reduccionismo local sería un grave error, se manejan por dinastías, tienen su propio juego, su propia dinámica, vamos a ver cómo se manejan los donadores, mucho de los, hoy tiene, había recibido un fuerte apoyo Biden con 90 millones de dólares, y le comentaba precisamente la enmienda que sacó, la promulgación que sacó Newson, comentó Tesla, el dueño de Tesla, Elon Musk, de que él ya se iba a salir completamente de California, porque no está de acuerdo con que los niños ya desde pequeños sean arrancados de los brazos de los padres y sean literalmente estatizados, entonces estamos viendo muchas cosas en juego, y yo creo que esto, voy a decir una frase de Yogi Berra porque yo soy muy adicto al béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba y esto se acaba hasta la convención de agosto del partido demócrata, donde lo que más les conviene no es una balkanización y una lucha interna que sí se ve en los prolegómenos, por ejemplo, allá hay personas que están ya empezando a lanzar a la joven Hillary en plan de broma, que le encantaría ser candidata de nuevo y obviamente a Trump le gustaría más una Kamala Harris de contrincante que una Hillary Clinton que es un hueso duro de rollo, no hay que tomar muy al pie de la letra esas declaraciones a bote pronto, yo me esperaría el momento que los delegados decidan, hay que ver también cuando salga Biden en público y lo diga, hay que ver su body language, su lenguaje corporal, cómo va a decir la frase de su apoyo a Kamala Harris y no en un simple comunicado que es más burocrático que de pasión electoral. Bien, profesor Alfredo Harifer Rajme, muchas gracias por sus opiniones. Encantado, placer. Y bien, entonces, parece ser, al menos por ahora, que Kamala Harris sería la candidata que reemplace a Biden, pero según las opiniones que vamos escuchando, como la que escuchaban recién del profesor Halifer Rajme, quizás Kamala Harris no es la mejor candidata que los demócratas puedan tener para reemplazar a Biden, de todas formas faltan semanas todavía para poder finalmente confirmar quién será la contrincante o el contrincante de Donald Trump. No.